¿Qué es la colección nacional de quinodermos? Crean el portal digital Zapata en la UNAM. Hace 60 años se fundó el jardín botánico de la UNAM. Geofísicos y vulcanólogos universitarios celebran su aniversario. Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde el campus central de Ciudad Universitaria, que por su valor artístico y arquitectónico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007. El día de hoy hablaremos sobre algunos de los aniversarios que se conmemoran en este 2019 y que tienen que ver con distintas áreas del conocimiento de nuestra universidad. Para comenzar hablemos de una de las colecciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM que está cumpliendo 80 años. Ángel Contreras nos lleva a conocer este acervo que reúne una gran variedad de erizos y estrellas de mar. Considerada una de las más importantes de América Latina, la colección nacional de quinodermos reúne más de 112 mil ejemplares entre lirios, estrellas, ofiuros, pepinos y erizos de mar. Los equinodermos son invertebrados marinos de agua salada y su nombre significa piel cubierta de espinas. Estos animales ayudan a mantener la salinidad de los océanos con los que se regula el clima del planeta. Una de las razones por las cuales tenemos esta gran colección en la universidad, en el Instituto de Ciencias del Mar, es precisamente para dar a conocer la biodiversidad del grupo. Nosotros hemos trabajado por muchos años y la colección cuenta con casi 400 publicaciones que es donde decimos, donde estamos explicando la biodiversidad de este grupo en los mares de México. También se describen nuevas especies. Estos ejemplares se colectan a través de capturas que realizan investigadores por buceo libre y especializado. También son producto de las exploraciones que se realizan en los buques El Puma y Justo Sierra del UNAM, así como por donaciones de más de 45 países. La razón por la cual se conservan en seco los ejemplares es que permiten observar caracteres diagnósticos taxonómicos con una mayor facilidad, donde se pueden observar estos sin necesidad casi de ningún otro equipo. Pero es necesario también que estos mismos ejemplares de estas mismas especies, bueno, ejemplares de la misma especie, se guarden también el alcohol. El alcohol va, sobre todo, va a hacer que podamos trabajar con muestras de tejidos de donde podemos extraer ADN. También es muy importante el papel de la colección nacional en las investigaciones mundiales sobre este grupo, ya que se reciben anualmente investigadores de muchas partes del mundo que vienen a investigar, que vienen a observar estos ejemplares para poder escribir sus trabajos en comparación con estos. Los invitamos a conocer la colección nacional de equinodermos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Para TV UNAM, Ángel Contreras A 100 años de la muerte de uno de los revolucionarios que marcó la historia de este país, el archivo histórico de nuestra universidad creó el portal Zapata en la UNAM, que reúne más de 400 fotografías del caudillo del sur y del zapatismo. Para resguardar la memoria histórica de los mexicanos, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, a través del archivo histórico, ponen a disposición del público una aplicación que permite revivir la historia de la revolución mexicana, a través de fotografías, videos y documentos que muestran el inicio, el proceso y el final de este hecho. Las colecciones que se pueden ver en esta plataforma fueron donadas por los hermanos Magaña Cerda, quienes reunieron este material gráfico que originalmente fue editado por Gildardo en el libro Emiliano Zapata y el Agrarismo en México, en 1934, mientras que el resto de las fotografías fueron publicadas por Octavio en su columna del Universal durante 1950. El portal se divide en cinco secciones, Ejército Libertador del Sur, Convención de Aguascalientes, Zapatismo, Revolución Mexicana y documentos donde se encuentran testimonios de la organización, actividades y planes políticos agrarios y educativos de la época. Un objetivo es darlas a conocer y la otra también conservarlo, ya de esta manera las personas lo pueden consultar virtualmente, ya no hay manipulación, también es importante eso, y que llega ahora sí que a todos los países, a todo el mundo, eso es muy importante para nosotros, que se dé a conocer esta figura emblemática de la historia del país y de la revolución en particular. Esta colección contiene material de la compañía Casa Sola y Enrique Díaz, así como 58 imágenes inéditas de Cruz Sánchez, fotógrafo ambulante que retrató y documentó el movimiento zapatista, siendo el presidente municipal de Yautepec. Desde 1970, el Archivo Histórico de la UNAM preserva 18 cajas con documentos originales y fotografías que hablan de un movimiento que transformó la vida política del país, y hoy con Zapata en la UNAM está disponible de forma digital con un solo clic. El Instituto de Biología está de fiesta, cumple 90 años desde que se fundó en 1929, además celebra los 60 años del primer Jardín Botánico de México y 25 de la creación de dos colecciones de plantas nacionales vivas, que entre otras cosas han ayudado a la conservación de distintas especies en peligro de extinción y a la investigación botánica. Para conmemorar estos aniversarios se montó la exposición Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave, un recorrido por la diversidad de la flora, la historia de la botánica mexicana y la conservación de este patrimonio nacional, que busca resaltar la importancia que tienen estas colecciones universitarias de agavacias y nolinacias para la investigación y su beneficio a los seres humanos. Es un evento dirigido fundamentalmente al público, pero que no solamente informa sobre la importancia de las agavacias en el concepto de la biodiversidad, sino también incide en la parte social y entonces vincula también a los productores. México es un país megadiverso que cuenta con 22 mil especies de plantas que lo ubican en el quinto lugar a nivel mundial, reflejando el uso y conocimiento variado que se hace de ellas en nuestro país. La historia y particularidades del agave, considerado símbolo cultural de México, se muestran en esta exposición. Se crea una sinergia, una conexión muy importante entre el conocimiento de la biodiversidad per se, pero también conectado con el conocimiento social que diferentes comunidades del país tienen sobre los agaves, su uso en diferentes aspectos. Los magueyes son un elemento natural de gran importancia desde la época prehispánica hasta la actualidad en la vida cultural, social y económica. Tan solo en México contamos con el 75% de las especies de todo el continente americano. Sus beneficios son múltiples y la mayoría han sido descubiertos por los habitantes del país, que lo han utilizado como materia prima para la producción y mejoramiento de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, textiles e industriales. Tal es el caso de las bebidas destiladas y fermentadas. La urgente necesidad de conservar el patrimonio vegetal nos obliga a reflexionar sobre el estado actual del conocimiento de las plantas mexicanas y su relación con el desarrollo histórico de la botánica, de las instituciones y el desarrollo científico. Para TVUNAM, así es Jiménez. La tabla periódica de los elementos creada por el ruso Dmitry Mendeleev cumple 150 años. Fue entonces cuando presentó esta ordenación sistemática que considera, entre otras cosas, la masa atómica y las propiedades químicas de cada elemento. Dmitry Mendeleev publicó la primera versión de la tabla periódica en 1869, con solo 63 elementos químicos como carbono, oro, hidrógeno y uranio. Actualmente cuenta con 118 elementos, 92 están presentes en la naturaleza y 26 fueron creados en el laboratorio. Un elemento químico es una sustancia pura, cuyas propiedades como el color, densidad y dureza lo diferencian de otros elementos. México ha hecho aportaciones a esta organización de los elementos. En 1801, Andrés Manuel del Río descubrió en Hidalgo el vanadio, un metal que es utilizado para aumentar la resistencia de muelles o resortes. Este elemento es resultado de una combinación de varios materiales. El cuerpo humano está compuesto principalmente por elementos como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, elementales para preservar la vida. Pero existen otros elementos como el calcio y el potasio que nos ayudan a regular las proteínas y los latidos del corazón. Este 2019 fue declarado el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. La Facultad de Química del UNAM se sumó a esta celebración con un mural que representa la tabla periódica en su fachada y con una serie de actividades para reconocer esta creación como una de las aportaciones más trascendentales para el progreso de la ciencia. Para TVUNAM, Ángel Contreras. Este año la UNAM cumple nueve décadas de ser autónoma, lo que en pocas palabras significa tener la capacidad de definir su rumbo y desarrollo, además de seguir los principios de libertad de cátedra, libre pensamiento y discusión de las ideas. De esto va nuestra postal de hoy. Enseguida una pausa. No te vayas. Esto es Inventario 20.1. Inventario 20.1 Inventario 20.1 Inventario 20.1 Este 21 de julio se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna que es considerado uno de los eventos más importantes de la historia. La UNAM en coordinación con la comunidad científica internacional lo celebra de distintas maneras. Paulina nos cuenta los detalles. En el año de 1969 sucedió un hecho que traspasó el conocimiento científico. El hombre pisó la luna por primera vez gracias a la misión Apolo 11 liderada por la NASA. Eran las 2.56 de la madrugada cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong salió a la superficie lunar. Minutos después, su acompañante Edwin Aldrin se unió a esta exploración. La sonda que llegó a la luna tenía dos módulos. Un módulo que iba a mantenerse dando vueltas a la luna con un astronauta y otro módulo con dos astronautas que fue el que anunció. La llegada del ser humano a la luna es una proeza gigantesca. Además de experimentar la ausencia de la gravedad, los tripulantes de la misión Apolo 11 exploraron y tomaron muestras de la luna. Este importante acontecimiento para la ciencia y la humanidad ha servido para realizar infinidad de estudios acerca de este satélite y el universo. Con esta misión se pudo estudiar al satélite y avanzar en el campo tecnológico y científico espacial. Gracias a las muestras del suelo, la instalación de sismógrafos, la medición de la temperatura, la extracción de rocas y la gran recopilación de fotografías, ahora se sabe que este satélite se ha ido encogiendo, que tiene fallas geológicas, que es un cuerpo rocoso y sin anillos. También gracias a este avance, ahora existe la medicina espacial, que se encarga de estudiar las reacciones y trastornos físicos de los astronautas. El viaje a la luna es algo que nos acompaña prácticamente desde toda la historia escrita, que es cuando sabemos que la gente ha trabajado con registros. Hay referentes históricos muchísimo más antiguos. Desde 1957, la humanidad intentó ampliar el conocimiento sobre la luna con diferentes viajes espaciales. El primero fue el Sputnik 1, un satélite artificial diseñado por la Unión Soviética. A partir de ahí, otras misiones como Apolo, Link, Explorer y Ranger han sido puestas en marcha. El desarrollo de la cohetería en el mundo inició con los chinos, obviamente, pero se desarrolló de una manera muy, muy espectacular durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes fueron quienes desarrollaron y construyeron los cohetes de largo alcance, pues más sofisticados y mejor acondicionados de aquella época. Este gran reto científico, que implicó inversión de tiempo, dinero y tecnología en un momento de cambios políticos, permitió que el mundo siguiera de cerca el acontecimiento. El próximo reto es planear una misión liderada por mujeres. Su probable nombre será Artemisa, representando a uno de los dioses del Olimpo, quienes podrían alunizar en este increíble satélite natural. Para TV UNAM, Paulina Gómez. Hace 40 años, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón abrieron sus puertas y para conmemorarlo, la Dirección de Teatro de la UNAM ha organizado un amplio programa de actividades. Inaugurados en un ambiente de festejo por los 50 años de la autonomía universitaria, el Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, recintos teatrales que comparten un mismo edificio y cuya arquitectura se asemeja un poco a la italiana, fueron creados para exponer puestas en escena en las mejores condiciones, tanto para las compañías teatrales como para los espectadores, estableciendo una cercanía entre artistas y públicos para lograr experiencias más íntimas en torno a este arte. La UNAM tiene como una de sus herramientas básicas la promoción, la producción, el acompañamiento de las actividades culturales y de la creación cultural. En ese sentido, el teatro es una disciplina viva, muy abierta al contacto con otras disciplinas y que tiene dos focos de creación de nuevos alumnos, nuevos creadores en el teatro mexicano, como son el Colegio de Literatura Dramática y el Centro Universitario de Teatro. La dirección de teatro montó una exposición que de manera cronológica incluye datos, fotografías y reseñas de algunas de las obras teatrales más emblemáticas que se han presentado en estos foros. Y como parte de los festejos, también ha organizado mesas de reflexión que invitan a analizar el trabajo que se realiza detrás del telón para cada obra. Hicimos una selección de casi 140 obras, de las casi 400 que han pasado, y en ellas qué encontramos. Nos fuimos a los primeros años, cómo nació, cuál fue el primer estreno. Después decidimos que era importante mencionar de dichas obras quiénes habían sido los creativos. Y por último, dos niveles también de trabajo. El nivel anecdótico, dentro de la misma obra, qué se había buscado, alguna reflexión de algunos de los participantes. Y por último, en algunos de los casos nos pareció importante añadir qué sucedía alrededor de esas obras en ese momento específico. Si había nacido cierto tipo de programa, si había aparecido algún tipo de conflicto, sucedido algún tipo de conflicto en nuestro país. Ese tipo de referencias son las que van a poder encontrar. A lo largo de 40 años, se han montado grandes obras en el Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz y en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Títulos de Shakespeare, Gabriel García Márquez, Federico García Lorca y Jorge Ibargüengoytea, por mencionar algunos, han tenido espacio en estos escenarios teatrales desde su inauguración en 1979 y hasta la fecha. También nos interesan mucho temáticas que tengan que ver con aquello que sucede dentro de nuestras casas, nuestra sociedad, aquello que nos hiere como sociedad. Y es algo que estamos buscando también programar de manera constante. Y por último, que es tal vez lo más difícil, pero lo que creo que nos trae mayores retos, es que nos interesa mucho todo aquello que es capaz de vincular lo teatral con otras artes escénicas y también con las nuevas tecnologías. Ese es un reto de verdad apasionante. Para TVONAM, Yadira Miranda El Instituto de Geofísica celebra 70 años de realizar investigación de alto nivel y además brindar servicios a la universidad y a todo el país. Para conmemorarlo, presento una pintura aérea del Valle de México que vincula ciencia y arte. Es una vista aérea de la parte sureste del Valle de México, en la cual yo propuse hacer varios sobrevuelos para hacer un estudio topográfico del valle y poder representar toda la última parte, la custre del Valle de México. Durante seis meses, Jorge Obregón realizó un estudio topográfico del Valle de México y apoyado por vulcanólogos del Instituto de Geofísica, realizó un análisis de vuelo con bocetos, fotografía y video. Yo propuse pintar todos los volcanes que hay de Veracruz a Nayarit y me acerqué aquí al Instituto de Geofísica. Los investigadores geofísicos y vulcanólogos me asesoraron. Llevo tres años investigando todos los remanentes lacustres del Valle de México, desde su origen, dónde viene esta agua, los escurrimientos desde los glaciares del Iztaccíhuatl, de la Sierra del Chichinautzin, aguas subterráneas, y plasmarlo todo desde un punto de vista plástico estético en una pintura. Esta pieza de 1.2 x 2.8 metros, pintada al óleo sobre lino, representa una vista de casi 180 grados del Valle de México, una réplica desde la parte suroriente, donde se observan los volcanes, hasta la parte norte de la Sierra de Guadalupe. El paisaje aéreo también retrata el canal de Cuemanco, Lago Japón, Lago San Gregorio Atlapulco, Tláhuac y Jico. Todos estos pequeños remanentes lacustres que quedan representados en esta pieza, los pude apreciar muy bien desde el aire, desde arriba, desde una avioneta, y lo que representa es la confrontación, el crecimiento de la mancha urbana en relación a los últimos remanentes lacustres que nos quedan en la Ciudad de México. ¡Y mi chica de la camisita de la Unión, en la Unión, en la Unión! Como parte de los festejos, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo dedicado al 70 aniversario del Instituto de Geofísica y en sus instalaciones de Ciudad Universitaria se develó una placa dedicada a la investigación, la docencia y la actividad académica dentro y fuera de la UNAM. La UNAM conmemora 500 años de la muerte del artista renacentista Leonardo da Vinci con un programa amplio de actividades con los que busca resaltar la trascendencia de los inventos de este artista. Especialistas y apasionados del trabajo de da Vinci se reunieron para dar muestra del pensamiento del creador de la Mona Lisa y poner sobre la mesa su interpretación del mundo humano y natural. Después de cinco siglos, los inventos de Leonardo da Vinci nos siguen enseñando, pues los conceptos base que creó se mantienen y los mecanismos siguen funcionando. To me, Leonardo da Vinci is wonderful because his lifelong interests are so wide-ranging. He was interested in everything, so anatomy, botany, geology, and of course the arts. And as an art historian, I'm very interested in looking at, in particular, his drawings as a way to understand his thinking, how he observed the natural environment and how he made sense of the world. In our own time, we're so infatuated with technology and this idea of innovation. And so I think in some ways, he kind of carries a lot of weight for us because of his engagement in inventive design. And so I think sometimes it's important for us to think about those inventions, some of which still carry over to our time. Como parte del programa, se incluyen la cápsula Escucha, Vida y Hora de Leonardo da Vinci y el documental Las Ideas de la Complejidad en Da Vinci, que están disponibles en Descarga Cultura y Cultura en Directo. Para TV UNAM, Juliana Malagón. Los superhéroes pueden tener cualidades éticas, estéticas, religiosas o moralistas y generalmente representan a una cultura. Este año se cumplieron los 80 años de Batman y la UNAM reunió a especialistas, escritores y psicólogos para hablar de su vigencia y relevancia. Con esto terminamos y yo los espero aquí la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós. Después de su primera aparición en el número 27 de la revista Detective Comics, Batman se convirtió en un superhéroe nocturno que nunca perdió su valor moral único que siempre lo ha caracterizado. Su imagen se hizo más oscura y fuerte a medida que creció la delincuencia y violencia en el mundo. Es por eso que ha sido estudiado y analizado por diversos especialistas. Es el más humano de todos ellos. Todos los demás tienen algo extra, extrahumano. Del papel del héroe en las sociedades contemporáneas y de la necesidad de vernos reflejados en este espejo, en el espejo de un personaje singular, ordinario. El héroe en el imaginario colectivo, en la creación de identidades, en la creación de comunidades alrededor de actos. La UNAM celebró a este personaje con mesas de diálogo, monólogos, proyecciones cinematográficas, pasarela de cosplay, radionovelas y un profundo análisis cultural. Además se tomó la fotografía más grande de universitarios con playeras del superhéroe. Lo ha trascendido, está en el cine, está en el imaginario colectivo, está en los actos de cada día. Un superhéroe como Batman también está enseñando esa resistencia encarnada en un héroe que está buscando los valores permanentes de la especie. El Centro Cultural Universitario de la UNAM fue una de las principales sedes de este festejo, donde personas de todas las edades asistieron a ser parte de Felices 80 Batman, superhéroe que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los favoritos y más importantes del cómic, además de los principales detectives para la cultura contemporánea. Batman, entre las sombras y la oscuridad, ha puesto a salvo a Ciudad Gótica y en el imaginario de las personas podría ser el héroe que el mundo necesita. La universidad siempre necesita de él, siempre anda buscando modelos que seguir. Desgraciadamente esos héroes a veces siguen el camino equivocado o nosotros nos equivocamos a elegirlos. Para TVNAM, Paulina Gómez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!